Evaluna nunca visitó al ginecólogo durante su embarazo. Evaluna Montaner es duramente criticada luego de haber confesado en una entrevista que nunca visitó al ginecólogo cuando se encontraba en embarazo. Ahora en las redes sociales la llaman de egoísta por no haber pensado en la salud de Índigo. Tuve eco, no tuve sonogramas, o sea, nada, fías, exacto. Todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. La sinceridad de la venezolana ha puesto en peligro su buena imagen y el revelador detalle de su experiencia en el embarazo ha desatado una ola de críticas y de polémicas. Pero lo cierto es que, por ser su primera vez, Evaluna quiso tener un embarazo holístico y dejarse llevar por su fe y creencias que su madre le ha inculcado. Aunque fue una decisión llena de riesgo, contó con el apoyo de su esposo Camilo y de su familia. Las creencias de Evaluna han superado todas las barreras y ahora más que nunca, que confirmó que en su estado de embarazo nunca recibió atención médica, ni siquiera se realizó ultrasonidos, toda su gestación fue un acto de fe. Tampoco conocía el género del bebé, así lo reveló en el podcast de Pensándolo Bien, Pensábamos Mal. Al lado de su cuñada, la argentina Steffi Reutman, quien es la presentadora. Pero obvio tenía miedo, un montón de miedo. Y también, en mi caso, que yo hice un embarazo como bastante guiado por fe. Yo no tuve un ginecólogo, nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe. Todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito en un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña, así lo expresó la venezolana. Muchos de los seguidores confirman que Evaluna es una mujer egoísta, por no haber pensado en la salud de su hija, pues en el estado de embarazo, la orientación de un médico es muy importante para conocer la salud del bebé, cosa que la venezolana no realizó porque estaba segura que su niña nacería sana y salva. Para la cantante fue un acto de fe y de valentía. En cambio, para los haters, esto es un hecho de egoísmo y de desafío. Gracias a Dios y por fortuna, Indigo nació siendo una niña muy fuerte, sana y salva, tal cual como Evaluna lo predijo, como el resultado de un milagro. Pero para la audiencia, esto no es visto con buenos ojos. Así mismo, la cantante confirmó en el podcast que tuvo un embarazo tranquilo y le agradece mucho a Dios porque todo salió muy bien. Yo estaba súper segura y tranquila que mi parto iba a ser increíble y que las dos primeras semanas iban a estar bien. No podemos negar que el liberalismo de Evaluna la ha llevado a estar en el ojo del huracán porque la venezolana es de mucha open mind. Y esto ha provocado que se gane el hate de muchos usuarios. Así mismo, en el podcast con sus amigas, confirmó que se había comido su placenta, una crítica que la llevó a un tobogán sin salidas, pues Montaner explicó que le ayudó mucho a mejorar su sistema, le aportó muchos nutrientes como hierro y a su lactancia le favoreció. Me pareció que es algo que en mi caso me ayudó un montón y yo no tuve depresión posparto porque siento que eso en particular me ayudó. En este caso, Evaluna consumió la placenta de su bebé en píldoras. Gracias a la placentofagia, no tuvo depresión posparto y el vínculo afectivo con índigo ha sido muy bonito. Aparte, también confesó que dio a luz en su casa. ¡Wow! Evaluna Montaner es una cajita de sorpresas. Y así como ustedes, nosotros también quedamos sorprendidos ante tantas confesiones. ¿Qué más no sabemos?